Hay coches por los que no parece que pase el tiempo Y ese es el caso de este McLaren 720S Que se presentó allá por el año 2017 Pero que gracias a estas líneas tan agresivas y poco convencionales Está de plena actualidad Es un supercar extremo que promete sensaciones de las de verdad, de las buenas Así que, ¿me acompañas? Pues bienvenido a una nueva prueba a fondo en tu canal de Autoville ¡Arrancamos! Con este McLaren entramos en una liga totalmente diferente No es un deportivo al uso, es un hipercar Un supercoche que entra a rivalizar con lo mejor de Ferrari, de Lamborghini y de Porsche Es adrenalina, es el pulso por las nubes Es un cosquillero en el estómago tremendo cuando te pones al volante Esta criatura, salida de la factoría de walking, te embauca con cada curva de la carrocería Hecha de fibra de carbono Su presencia es arrolladora hasta el punto de que cuando lo tienes delante Sabes que estás ante una máquina muy especial Ferraris, pues obviamente no te voy a decir que veas uno cada día Pero seguramente verás varios cada año Y Porches, bueno, pues eso ya ni te cuento McLaren's, pues obviamente no Y ahí está gran parte de ese atractivo, su exclusividad Y tampoco tienes que saber nada de la historia de esta marca Tanto como fabricante de coches como en la escudería de Formula 1 No hace falta que tengas ni siquiera el carnet de conducir o que sepas de coches Su trabajo de diseño y de ingeniería es tal que te das cuenta enseguida Vengas del planeta que vengas Y cuando te topas con uno de estos, pues pasas varios minutos deambulando a su alrededor Admirando cada línea de esta esbelta carrocería 4,54 metros de largo, 1,93 de ancho y solo 1,19 de alto Estas son sus medidas con una longitud entre ejes de 2,67 metros Vía delantera 1.674 milímetros Vía trasera 1.629 Y el peso, pues no llega a los 1.500 kilos Se queda en los 1.494 gracias al uso masivo de la fibra de carbono Pesa lo que un compacto pero con un chorrón de caballos preparados para que infartes de gusto Todo en este 720S está supeditado a una función Estas formas tan peculiares, estas líneas que te cautivan tanto Están ahí por una función específica Y por ejemplo te hablo de esta canalización que ves por aquí Y que va por las puertas y que llega a la parte trasera Pues bien, esto es así para canalizar el aire y que llegue al motor Un 4.0 V8 del que luego os hablaré Después el hueco de las ópticas también canaliza el aire hacia unos radiadores auxiliares Y el conducto de refrigeración de los frenos Posiblemente la parte más espectacular de su diseño sea la de atrás Como ves la superficie es tremenda, es muy ancha Esto lo que hace es dar mucho soporte al tren trasero para que vaya más sujeto A alta velocidad tanto en curva como también en recta Y además funciona como decía antes como aerofreno Cuando pisas el freno muy fuerte lo que hace es que se levanta Se pone casi vertical para que apoye y sustente más al sistema de frenos Luego como ves la zaga es espectacular Los pilotos están muy bien integrados en la rejilla Y luego estos dos enormes tubos de titanio Que están además muy altos para que puedas escucharlos perfectamente Y que aportan una melodía pesada, muy exótica Algo realmente espectacular Tanto el difusor como multitud de piezas del coche como puedes ver Están construidas en fibra de carbono vista Sumando exotismo pero también obviamente miles de euros a la factura final Este 720S es un extraterrestre que no hace más que girar cabezas allá por donde pisa Y sobre todo cuando abren las puertas Y si no, fíjate esta escandalosa apertura vertical Es alucinante Bueno, como ves, entrar en un McLaren 720S no es tarea fácil Hay un momento en el que tienes que dejarte caer directamente sobre el asiento Y para salir todavía es peor porque tienes que hacer fuerza primero con el codo Y después con las piernas Por cierto, antes de que se me olvide Las ruedas delanteras son distintas a las traseras Son 245 barra 35 delante, llanta 19 Y detrás tenemos nada más y nada menos que 305 barra 30 en llanta 20 Los neumáticos son unos Pirelli P0 Corsa Y los discos son cerámicos de 390 milímetros delante con pinzas de 6 pistones Y 380 detrás con pinzas de 4 pistones Bueno, y ya que estoy aquí dentro pues obviamente te voy a hablar del habitáculo De todo este interior de lo que ofrece Pero antes, si te está gustando el vídeo te invito a que nos dejes un like Y te suscribas para que no te pierdas pruebas como esta Y ahora sí, vamos a ver cuál es la sensación que tienes cuando estás sentado aquí Pues obviamente esto es un McLaren Con lo cual hay una sensación distinta Hay nervios, hay entusiasmo Pero después es verdad que si te fijas bien en los detalles Pues tampoco encuentras algo súper súper especial Y me explico Por ejemplo, en muchos de sus rivales Y te hablo de un Ferrari F8 Tributo O también de un Lamborghini Son interiores quizá más efectistas Con más guiños a la galería En el Ferrari tienes aquí una pantalla para el copiloto Después en el Lamborghini tienes muchísimos botones En una consola central que es espectacular a mucha altura En el caso de este McLaren tengo que decir que es como más sobrio Todo está supeditado a la función Y eso le quita ese sentido efectista Que sí que logra por ejemplo los rivales como Ferrari o Lamborghini Por ejemplo, donde estos rivales como Ferrari utilizan el volante Para incluir entre otros el botón de arranque El manetino famoso, etc. Pues este 720S simplemente ofrece un volante terminado Eso sí, en fibra de carbono Que tiene una calidad tremenda Pero tiene una total ausencia de botones A la izquierda tenemos los botones que abren el maletero El cierre centralizado Y también el botón que mueve la cúpula de la instrumentación Y a la derecha una pantalla vertical de 7 pulgadas Para el infoentretenimiento con algunos botones Pero en realidad tampoco hay mucho más Hay mucha calidad pero sobre todo una gran factura de realización Y materiales en los que por ejemplo no encontrarás el plástico Aquí todo es o carbono o metal o alcántara ¿Es vistoso? Pues a ver Obviamente sí, estás sentado en un McLaren Y eso son palabras mayores con mayúscula Pero es verdad que hay rivales que son un poquito más impactantes A la hora también de seducir visualmente al conductor y al acompañante Más cosas Los asientos son perfectos Sujetan muy bien la espalda Aunque no te sientes atrapado en ellos De hecho a lo mejor habrá alguien que eche en falta un poquito de mayor sujeción O mayor agarre lateral Pero el mullido es perfecto Son cómodos sin que sean demasiado pesados Eso sí, sigo sin entender el incordioso sistema de regulación eléctrica Que no se ve y que tienes que ir palpando porque está situado en el peor sitio posible Otro detalle que me ha gustado y que me ha sorprendido muy gratamente Y es la buena visibilidad que tiene este McLaren Realmente en sus rivales, por ejemplo en un aventador Es malísima tanto hacia adelante como hacia atrás Ni te cuento, pero en este caso tenemos un gran parabrisas Se beneficia además de que como todo el chasis es fibra de carbono y es muy rígido Pues el pilar A es bastante fino Y tengo que decir que eso, que es como una visión perfecta También hacia detrás Lo cual en un coche así para maniobrar siempre ayuda Aunque es cierto que incluiría de serie elementos como los sensores de parking O una simple cámara para ver hacia dónde estás dirigiéndote Va sentado muy bajo y la altura que tienes al techo es bastante generosa De hecho además te beneficias o te puedes ayudar de una hendidura que hay en las puertas Que te sirve perfectamente para si vas a pilotar el coche en un circuito y necesitas casco Pues no ir en una postura más incómoda Porque vas a tener espacio suficiente para conducir cómodamente Y te hablo ya brevemente, últimos detalles de lo que son los botones que te encuentras aquí en la consola central Empezamos por el botón que activa el Lance Control para salir de la forma más óptima sin perder tracción El botón del Warning, los selectores de marcha, DN y R El botón de arranque justamente aquí en el medio Todo esto de aquí interfiere o ajusta los parámetros de la pantalla La radio, el navegador, la climatización, etc. Y al izquierdo de la pantalla tenemos los mandos que gestionan la dinámica del chasis Primero hay que darle al botón Active A partir de ahora ya sí que puedes gestionarlos Puedes elegir aquí el cambio manual Y la respuesta del motor en tres niveles Confort, Sport o Track Y arriba también lo que son las ayudas a la conducción Igual, Confort, Sport o Track Y arriba tienes el botón Aero que es el que activa el alerón trasero Y ahora sí, ya que te he hablado de todo esto De los botones o mandos que gestionan la dinámica de este McLaren 720S Solo me falta ponerme en marcha y sobre todo Activar o arrancar la bestia parda que tengo detrás V8 720 caballos que suenan así Sube el volumen De primeras me quito los datos acerca de este bloque El motor es un V8 y turbo Ya te lo he dicho antes 3.994 centímetros cúbicos Pistones, bielas y el cigüeñal son más ligeros Y los dos turbocompresores son de doble entrada Con turbinas capaces de girar a más revoluciones Tiene 720 caballos a 7.500 revoluciones Y 770 newton metros de par Desde 5.500 vueltas Y todas esas cifras en qué se traducen Pues en unas prestaciones de locos Que son de otro planeta Pasa de 0 a 100 en 2,9 segundos Pasa de 0 a 200 en 7,6 Y si pasa de 0 a 300 kilómetros por hora En 21,4 segundos Y si tienes una pista enorme Estás en un aeropuerto Y a punto de despegar Pues puedes alcanzar la velocidad máxima Que son 341 kilómetros por hora Pero la pregunta es ¿Qué se siente cuando estás sentado al volante De este McLaren construido en fibra de carbono? Bueno, pues tengo que decir que Evidentemente no es que va duro Es que va como una piedra Acopia perfectamente cada una de las irregularidades del asfalto Aunque tengo que decir que incluso Me lo esperaba todavía más duro Más extremo Pero bueno, dicho esto Tengo que decir que va bastante más duro Que un F8 Tributo O que incluso un Lamborghini Aventador La suspensión es independiente de ambos ejes De tipo paralelogramo deformable Está gestionada por la segunda generación del sistema Proactive Chassis Control Con 12 sensores más que el 650S Y una mayor rapidez en la respuesta Como os decía antes A nivel de chasis Puedes configurar la respuesta de la dirección Del motor Del chasis o de la amortiguación En tres niveles En confort, sport Y también en modo track Que es el más agresivo El más duro Y después tenemos una función Que es alucinante Y que es el control electrónico del drift Que lo que hace Es ajustar El ángulo de giro El ángulo que coge la zaga Cuando vas derrapando En las curvas Pero llegados a este punto A mí lo que me pide el cuerpo Es realmente Ver de lo que es capaz este V8 Vamos a hacer una prueba de aceleración Así que en esta recta Frenamos el coche Activamos la función Launch Control Y Vámonos ¡Ostras! ¡Buah! ¡Qué pasada! ¡Qué patada! ¡Tan brutal! ¡Ostras! Te corta un poco Hay un momento en el que Notas como que la realidad Pasa a otro nivel Es alucinante Pocas veces había experimentado Tal sensación Tal brutalidad A la hora de Acelerar desde parado Madre mía No, no Este McLaren No se anda con chiquitas No tiene ningún tipo De piedad contigo ¡Buah! Fantástico Madre mía En nuestras mediciones No hemos llegado a medir Esos 2,9 segundos Nos hemos quedado en 3,1 Que no está nada mal Pero es que es muy difícil Trasladar toda la potencia Esos 720 caballos Al suelo Cuando les dejas galopar A su libre albedrío Y es que además A partir de las 4,000 vueltas Todo el par Se despliega Y tienes que sujetar Bien el volante Medir bien las distancias Y estar preparado Para hundirte Sobre el pedal Del freno Y menos mal Que el sistema de frenos Funciona a las mil maravillas Y es que obviamente Si un coche corre tanto Corre muchísimo Como este McLaren Pues tienes que tener Unos frenos Que estén a la misma altura En ese sentido Me parece curioso Una cosa Y es que El pedal del freno Es progresivo Tiene un tacto Bastante duro Pero realmente No empieza a morder De verdad Hasta que no estás A mitad del recorrido Del pedal Es decir Tienes que ir a buscar Justamente ese mordiente Más allá de lo que uno se espera En un coche deportivo Que lo que intuyes Es que va a morder Mucho los frenos O los discos Justo en el principio Del recorrido del pedal Pero en este caso No es así Y bueno Eso quieras que no Me llama la atención Pero luego Cuando estás Al final del recorrido Realmente este coche Frena Que es una auténtica Maravilla Lo bueno Es que como son Carbocerámicos No hay atisbo De desvallecimiento Y dan siempre Una sensación Muy parecida En cada frenada Incluso en un curso intensivo Curva tras curva Frenada tras frenada El tacto en tu pie derecho Siempre es el mismo Siempre tienes Las mismas distancias De detención Y eso es una garantía Cuando lo que haces Es animarte Subir el ritmo Y estar por ejemplo Incluso en un circuito Un escenario Que este 720S Lo soporta perfectamente Más detalles Voy a hablaros De la dirección Y aquí No voy a andar Con remilgos Simplemente me parece La dirección Más equilibrada Entre el tacto Entre el peso Y la firmeza Que ofrece De los que he probado O de las que he probado En muchísimos años De profesión Y con varios deportivos De muchos kilates A mis espaldas Simplemente es Perfecta Tiene un tacto Super natural Aquí no es nada artificial Tiene un sistema Electro hidráulico Que lo que hace Es transmitir Informarte perfectamente De lo que pasa Debajo de las ruedas Delanteras Del eje delantero Y sientes Como va mordiendo El asfalto Y donde está El nivel de agarre Y el grip Es algo De verdad Excepcional A mi me ha parecido Sin duda Una dirección Que deberían copiar Rivales como Lamborghini Como Aston Martin Como Ferrari Que son unas direcciones Mucho más suaves Más asistidas Aquí Digamos que va todo Menos filtrado Y lo que hace Es justamente Gracias a eso Pues darte la información A borbotones Para que tú seas El que la gestione Y la verdad es que Este coche Corre una barbaridad Pero sobre todo Es lo que digo El nivel de comunicación Que tienes Es brutal Con una dirección A las cuatro ruedas Lo haría mejor Pues quizá A la hora de maniobrar Seguro que sí Pero dudo que supere Este compromiso Como digo Perfecto Entre dureza Precisión Y comunicación Te hace estar Super conectado Constantemente Con la carretera Y eso es un plus Cuando activas O cuando avivas Mejor dicho El ritmo Y hablando de subir Un poquito el ritmo Vamos a darle Un poquito más De chicha A esto Modo track Ya cambia La instrumentación Y ahora Los 720 caballos Se muestran Brutales Como corre Este coche De verdad Es una cosa Temencial Menos mal que siempre Está la electrónica Para cuidar un poco De tus ímpetus Porque es algo Realmente soberbio Madre mía Como corre Como frena también Esto es una auténtica Maravilla Esto es Excesivo Mires por donde lo mires No voy con el pie a fondo Soy incapaz De mantener el pie a fondo Más de unas décimas De segundo Porque se me acaban Las rectas Simplemente Junto al motor Un cambio automático De doble embrague Y siete relaciones Que funciona Pues como todo En este coche A las mil maravillas Y obedece A cada movimiento De las levas El uso con las levas Es instantáneo Como veis Entra perfecto Súper rápido Es brutal Que bien funciona Esta caja de cambios De doble embrague Es absolutamente demencial Lo rápido Con lo que eres capaz De girar Con lo que eres capaz De apurar la frenada Con este coche Y eso es gracias Siempre A un chasis Que te transmite Toda la información A tus manos De una forma Tremendamente Increíble El motor ¿Qué os voy a decir ya? Si es que A partir de las 4.000 vueltas Suelta todo su poder Y te hace volar Literalmente Sobre el asfalto La pregunta es ¿Vosotros pensáis Que este V8 Tiene áreas de mejora? Pues yo Os diría Que sí Ya ves cuáles son Bajo mi punto de vista Uno de ellos Es el sonido Sin duda Hay otras marcas Como Ferrari También evidentemente Como Maserati En su MC20 Que tienen un poquito Más de picante En su sonido Y eso quieras que no Pues con este McLaren Te deja un poquito Con ganas ¿No? Ese es un punto Otro punto Sin duda alguna Es el consumo Es desbordante Lo que traga Este V8 Y debería poder Tener este mismo Nivel de prestaciones Pero con un consumo Un poquito más Aquilatado Porque vuelvo A otro rival A un aventador SV Con 750 caballos Con tracción integral Con mucho más peso Que este McLaren Y sin embargo El consumo Es más bajo Y no lo digo Porque evidentemente Nadie vaya a pensar Que a quien le importa El consumo En un coche de estos Porque evidentemente Si tienes el dinero Para gastarte Lo que cuesta Un coche así Pues tienes dinero Para casi comprar Una gasolina entera No me refiero a eso Me refiero a que Cuando vas de viaje O a hacer una ruta Vas a estar Continuamente Teniendo que repostar Porque tienes Muy poca autonomía Y eso siempre Es un incordio Pero bueno Quitando esos dos matices Realmente Este motor Me parece Una bestia parda Simple y llanamente Después de esta prueba Me ha quedado clarísimo Que este 720S Está diseñado Por auténticos ingenieros Que saben perfectamente Lo que se hace En cada centímetro De carrocería Pero es que Además Está puesto a punto Por auténticos pilotos Porque si su diseño cautiva El rendimiento Las prestaciones El comportamiento De este supercoche Te lleva al límite Enloqueces con él Por eso Su alto precio Son más de 300.000 euros Me parece Que está justificado Porque quien esté dispuesto A pagarlo Sabe perfectamente Lo que se lleva Al garaje Un coche Que es una máquina Casi casi De competición Pero con matrícula Y hasta aquí amigos Esta super prueba De hoy Yo me lo he pasado En grande Si tú también Déjanos un like Abajo Los comentarios Que te parece Este supercoche Y por supuesto Suscríbete Y activa la campanita Para estar siempre al día De los vídeos Que vamos a ir subiendo Vídeos como este Hasta el siguiente Cuídate mucho Nos vemos Chao Chau